Te vemos muy contenta, te sentimos así como con una alegría enorme. Contanos, ¿qué es eso que sentís hoy? ¿Tenés así como maripositas en la panza? Sí, 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 maripositas en la panza y bueno, mucha felicidad. Mucha felicidad. Ahora, fíjate que empezó una cuenta regresiva que en menos de 15 días vas a tener ese resultado en tu mano que seguramente hace tanto tiempo con el que venís soñando. Claro, sí, 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 en 10 días. En 10 días, en 10 días, en 10 días. Es como una beta espera, viste, que cuando quedaste embarazada de tu Eva, creo que la ansiedad, no sé si va a ser más de ese momento o de ahora. Ahora, ¿te dieron algún tipo un taloncito que dice retirar el resultado en tal fecha? ¿Qué fecha dice? Sí, 13 de septiembre. ¡13 de septiembre! ¡Oh, Dios! ¡13 de septiembre, Kiara! O sea, estamos tan emocionados como vos, te puedo asegurar. Acá estamos... ¿Débora? No, saber, Kiara, ese momento que compartieron, ¿estaban juntos con Horacio para hacer las extracciones o fue por separado? No, no, estuvimos juntos. ¿Y? ¿Cómo fue, digamos, esa situación de ustedes dos juntos para semejante paso? Claro, la realidad es que, bueno, entré muy nerviosa porque yo venía pensando que podía llegar a pasar, pero cuando me reencontré con él fue todo muy espontáneo, así que me tranquilicé y estuve como si fuera que lo conozco hace los 21 años. ¡Increíble! De toda la vida. Y las charlas previas al día de hoy, Kiara, ¿cómo fueron? ¿Lo sentiste agradable, amable? ¿Sentiste que había una conexión entre ustedes? ¿O sentiste que era un hombre que simplemente fue a cumplir con una situación para ver realmente cuál es el resultado? No, no, con muchísima conexión. Fue increíble, la verdad, no lo podía creer y me encontré con otro hombre del que yo pensaba, imaginaba. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a encontrar con quién, Kiara? ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a estar más hostil? Y con alguien muy seco o negado, capaz, a la paternidad, pero la verdad que no, que fue fluyendo todo bastante bien. Kiara, Camila, o Camila, Kiara, porque a ella le gusta también que le digan Camila. Te quiero preguntar, desde ese momento en que sentiste esa conexión, como le contabas a mis compañeros, a la hora que estás bajando, ¿cuánto aliviaste esa mochila? ¿Qué representa ese encuentro tan pequeño, pero tan esperado? No, y la verdad que representa un montón, porque es como siempre lo dije, es lo que más quería y era uno de mis sueños, tenerlo frente a frente a mi papá, verlo, era lo que más deseaba. Kiara, bueno, nos alegra muchísimo verte tan aliviada realmente, pero más allá de este encuentro que fue tan cercano y cálido, ¿él en algún momento se disculpó con vos o te hizo mención a esa ausencia? No, no, obviamente de eso todavía no charlamos y tampoco sería un tema que no lo quiero incomodar a él ni charlarlo. Si él obviamente tiene ganas de charlarlo, lo que sea, lo vamos a charlar, pero tampoco estoy esperando que me diga nada, ni que se disculpe, ni nada. ¿Y te trató como a una hija? Y la realidad es que sí, estaba muy nerviosa y me tocó la espalda, la verdad que, bueno, sí. Bueno, tanto señor tendría que aprender de esa actitud. ¿Estabas con el bebé, Camila? Sí, sí. Y ese contacto con quien fue... Se acercó a mi bebé también. Contanos eso. El abuelo. ¿Cómo fue para él? Porque está conociendo, además de verte a vos, conociendo a quien puede ser su nieta, es muy fuerte. Sí, sí, bueno, justamente dijo mi posible nietita. ¡Oh! Entonces acá me parece, Camila, que se está armando una vinculación a futuro. ¿Vos sentís eso? Sí, sí, obviamente, obviamente. Bueno, justamente yo estaba negada, pero no de mi parte, sino porque pensaba que no se podría generar esa vinculación y se está generando. Pero, chico, yo le quería preguntar si... Claro, sí, sí. Qué hermosa magia. Si la levantó en brazos, si la tuvo en brazos, Horacio Holmes. Ufota, me imagino. A tu beba. No, no, se acercó, obviamente, la tocó, la saludó, dijo... Bueno, que también era muy parecida a los Holmes. ¡Oh! ¡Qué lindo todo! ¡Qué emoción, Cari! ¡Qué emoción! Sí, ahora me imagino que esto te llena de ilusión, ¿no? Estás llena de ilusión. La realidad es que sí. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Porque si ese resultado es positivo, no solamente Kiara va a tener un papá, sino su hija va a tener un abuelo, va a tener una hermana como Camila. Es un hecho, parece. Bueno, todo día. Igual tenemos que esperar el resultado. Bueno, pero arreglaron una reunión familiar con Camila, con la otra hermana, por lo menos un encuentro. De Paul no va a ir. Se ríe. Se ríe. Es otra, ¿eh? Es muy linda. Es otra. Ahora se entiende las lágrimas de esa madre que hizo todo para este momento. Recién tu mamá salía con nosotros al aire y no podía hablar porque te vio además tranquila. Entonces, como que también es una mochila que se van sacando todos de encima, ¿no? Solamente tu mamá sin querer tener una mochila la tuvo, pero verte a vos feliz y poder saber que estuvo ahí, que fue afectuoso, que no fue hostil, me imagino que también hace que todo fluya un poco mejor. Sí, sí, obviamente. Y mamá ha pasado toda esta semana sin poder dormir porque sabía que yo estaba mal, cómo me encontraba, así que para ella esto es un alivio. Marianela, la tenemos en comunicación, ¿qué hará a tu madre? Marianela, ¿qué le querés decir a tu hija ahora que la escuchás? No sabés lo que se ríe, no sé si la estás viendo. Es otra chica de la que conocimos el otro día. Nada, que la amo y que bueno, que en algún momento, o sea, mi decisión de tenerla sin saber que iba a tener un padre, le dolió, le pido disculpas. No, que lo más lindo que es todo. Ay, mi amor. No tengo palabras, no tengo palabras porque también hay que estar en su lugar, ¿no? Ella no es una chica mediática, es muy tierna, es una chica de 21 años, o sea, que como que le falta calle, le falta un montón de cosas, entonces se encontró con este monstruo de lo mediático, de las redes sociales. Yo intenté que no se metiera, ¿viste? Y nada, y leer algunas cosas que lamentablemente es así, cuando uno abre esa puerta, pasa a recibir cosas buenas y cosas malas. Entonces yo cuidándola, no te metas, no mires, no esto, no el otro, deja, o sea, le digo, la gente habla sin saber, nosotros sabemos la verdad, lo que pasamos, como él quiere en plata, o sea, ella trabaja a los 16 años, y si yo hubiera querido plata, lo hubiera hecho antes. Entonces la verdad que esas cosas lo dieron, o el justo ahora, o un comentario justo ahora, y yo pensé justo ahora, pero tendría un montón de respuestas. Marianela, eso lo van a decir siempre, siempre hay alguien que va a decir eso, pero vos quedate con el laburo como mamá que hiciste, que es genial. Muy bueno, realmente muy bueno. Kiara, ¿qué sentís al escuchar a tu madre y toda esta declaración de amor permanente que te hace? Nada, estoy muy conmocionada. Ella, Kiara, es de pocas palabras. Sí, sí. Pero las elige muy bien. Pero la cara lo dice todo. Además, tenemos que pensar que forma parte de los medios, entonces, también, no te digo que lo justifico, decir las cosas que dijo, no me acuerdo de nada, ni nada, pero cuando vos no estás acostumbrado a enfrentar las cámaras y de golpe, como cuenta Marianela, te encontrás con un submundo de gente cruel, que detrás de un teclado puede escribir cualquier barbaridad, lastimar a tu hija, sí, pero te lastiman a tu hija y querés salir con un cuchillo por la vida, entonces verla con una sonrisa... Sí, ahora, pero Marianela en un momento te pidió disculpas, Kiara. ¿Vos sentís que te tiene que pedir disculpas? No, yo no me tendría que pedir disculpas. Sí. No, no, porque siempre ella me fue con la verdad, jamás me ocultó nada, jamás me mintió, entonces, disculpas, fuera si en algún momento me ocultó, me mintió algo, pero ella siempre fue con la verdad y siempre me fue sincera a mí. Sin querer ser ofensivo, pero quiero hacer una pregunta, porque esto ya se da por sobreentendido algo que tendría que confirmarse el día 13 de septiembre, ¿qué pasa si viene negativo el resultado? Sí. ¿Esa posibilidad la han contemplado o no entra en el ánimo del análisis de ustedes? ¿Querés que lo explique? Te la quiere responder el abogado, Luis, ahí va. A ver. Luis, buenas tardes a todos los panelistas. No, eso lo contemplamos con el letrado de Horacio, que si esto tuviera un resultado adverso para Camila, queda abierta, obviamente, siempre la vía judicial para hacer el ADN en la vía correspondiente, legal. Claro, porque lo están haciendo por la vía de lo privado. Ah, ok. Y si da positivo... Claro, esto es una conciliación previa. Sí, de lo particular. Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Y si da positivo, sí, si da positivo, también se contempló la posibilidad que en un pie de igualdad entre Camila y Horacio, él pueda hacer uno en la justicia, que ya lo descartó, o sea, ha estado a derecho como manifestó. Y bueno, felizmente arribamos a este día con mucha expectativa y fue más relajada la audiencia que la presencié, que tensa de lo que esperábamos. Pero quiere... Así que salió todo muy bien y... Doctor, le pregunto a Kiara, ¿quiere vos querés el apellido Holmes? Y la realidad es que sería lo que me corresponde. Claro. Un apellido prácticamente no me diferencia de nada, pero es lo que me corresponde, digamos. Pero es la identidad. Mi apellido. Pero hay algo que no me queda claro. Claro, sí, sí, sí. Si llega a dar negativo, el doctor acaba de decir recién que van a pedir otro ADN a través de la justicia, a través de una afiliación. Y si llega a dar positivo, considera Holmes que no hace falta recurrir a la justicia. O sea, mi pregunta es la siguiente. Si llega a dar negativo, ahora que lo hacen de manera privada, ¿significa que pueden llegar a dudar de algún tipo de manipulación? Porque si van a, digo, acceder luego a la justicia para hacerlo vía legal... La voy a responder yo. ¿Qué dice Cristian Bousa? Sí, no, no. Acá en la institución Favaloro es una institución seria. Se hizo con todas las formalidades, con huellas de actilares, con fotos. Yo presencié el acto también de la extracción. Y no, no, para nosotros no va a haber margen de error. Hay que hacer una aclaración que siempre la hacemos, doctor. Siempre hacemos esa aclaración. Nosotros buscamos la verdad. La mamá de Marianela, la mamá de Chiara, está absolutamente convencida. En el programa lo que queremos es saber la verdad. Apostamos, obviamente, a creer en la palabra de Marianela, pero también cabe la posibilidad, como estamos consultando acá, por lo que fuera, que fuera lo contrario. Nosotros queremos saber la verdad. Es 50 y 50, obvio. Pero, a ver, también, doctor, la pregunta... Sí. No, lo que le iba a preguntar, doctor, ¿ustedes se eligen de esta manera, justamente, en la primera instancia que sea de este modo, y no por la vía judicial, por cuestiones de tiempo, para que no se demorara tanto? Claro. No, inevitablemente esto va a terminar, la homologación en la vía judicial. Claro, pero ya teniendo un resultado. Recordemos que Camila tiene, claro, pero ya adjuntando este resultado, si nos presentimos las partes, se homologaría, y hay una cuestión previa, que nosotros tenemos que impugnar la identidad que tiene ahora Camila, que no es de su padre biológico, para luego inscribir o obtener el emplazamiento de Holmes. A priori, ¿cómo fue el encuentro entre usted y el letrado del lado de Holmes? Porque, bueno, primero que entre ustedes tienen todo el código de las leyes, ¿se entienden? ¿Lo viste predispuesto? ¿Lo viste como muy pro también, de la misma forma que Horacio para con Camila? Sí, la verdad que en los años que uno lleva ejerciendo, ya más de 20, me encontré con un entrado dispuesto a colaborar, a conciliar, a que, bueno, esté todo bien, con todas las garantías. No encontré oposición, sino solamente caminar los dos hacia la verdad. Y teniendo en cuenta lo que hablábamos con el colega, los tres... Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, lo escuchábamos recién cuando Tucho nos mostraba la nota que hizo con Horacio, que él decía, la voy a tratar como a una hija. A ver, él... Ya sabe. Se lo escucha ya. Hay un punto en donde yo siento que más allá de ese tiempo en el que cualquiera podría calificarlo como un error, esto de haberse, digamos, escapado de la situación, siento que a él mismo le debe hacer bien y lo debe aliviar el hecho de ir hacia la verdad. Es un clic en su vida. Por favor, ¿qué opinas? No, que le cayó la ficha. Le cayó la ficha. Le cayó la ficha. Tantos años huyendo de la verdad y ahora que se encuentra con la verdad le cae la ficha de que ella es su hija. Y pongo hincapié también en lo que dijo Lucas. ¿Sabes lo que debe haber sido para él ver a la hija y al nieto al mismo tiempo? Nieto, nieto. Muy fuerte. Es muy fuerte. Muy lindo. O sea, por eso, de mi parte, creo que se arma el vínculo. Sí. Sin duda. Pero puedo hacerte una pregunta. Tartu, le cae la ficha. Porque justamente está hoy en la parte mediática Camila, que es otra hija, con todo el lío de De Paul. Digo, si no estaba este lío de Camila con De Paul, ¿también le hubiese caído la ficha? Tal vez no, Cori, pero le viene bien. ¿Cuándo es el encuentro con Kiara Camila? Me parece que... A ver, el encuentro con... Porque ahora está más expuesto. Coincido contigo. El encuentro se da por esta situación de Paul, Camila y tal. Pero todos pueden cambiar también, ¿no? Pero ahora que vos llegás cara a cara y la ves, y dijiste, che, yo me perdí 21 años de esto. Claro, pero ahora es en televisión. Pero además, si esta se consta... Pero además, chico, cuántas veces... A ver, ¿cuántos casos conocemos que no le cae ninguna ficha? Sí, es largo. Pero a este señor le cayó, ¿eh? Pero, por Dios, es un caso particular. Sí, pero... Pero hay que estar más seguro que otra cosa, porque la mayoría se va. Pero por suerte a este hombre parece que la ficha le cayó. Estaba pensando, Kiara, ¿cómo fue anoche? Porque la noche previa a algo muy importante siempre es tan movilizadora. Te podías dormir, te costó dormir, te levantaste a la madrugada. ¿Cómo fue tu noche de anoche? No, dormí algo, pero obviamente me la pasé pensando cómo iba a ser. No quería llorar, no quería la roma de llorar cuando lo vea. Sí. Y bueno, hasta que dije, no, tengo que dejar todo fluir. Y bueno, se va a dar las cosas en el momento. Pero obviamente me quedé pensando mucho. ¿Y cómo fue el momento en que se vieron? Ese momento de contacto visual, Kiara, viste, cuando decís que vas ojito con ojito, ¿cómo fue? No, en realidad cuando yo entro al subsuelo veo dos personas y yo digo, ¿quién es? Porque estaban todos con barbijo, me puse re nerviosa. Y bueno, ahí me dicen, venís con Holmes, ¿no? Bueno, entré, abro una puerta y lo veo ahí sentado. Él se para y me quedé mirándolo. Y bueno, lo primero que hice fue acercarme a abrazarlo. ¿Y se abrazaron? No, pará, hay un detalle. ¿Se abrazaron, Kiara? Sí, 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 sí. Ah, es muy lindo. Tremendo, porque es abrazo. El contacto visual y la cosa de también sentir el aroma del otro, digamos, es realmente... Es muy instintivo. Totalmente, porque está en nuestra parte animal. De sentir al otro, de identificarlo. ¿Pasó algo con eso, Kiara? Es mi hija. No, no, a ver, me puedo volver a repetir la pregunta porque no escuché bien. Sí, esa cosa del momento del abrazo, de sentir el contacto con el otro, de sentir su aroma. Digo, no sé, bueno, qué sé yo, cada uno lo vive por ahí de diferente manera. Pero, ¿cómo fue ese momento? ¿Sentiste que lo reconociste de algún modo? No, no. No, no, no. Tal vez después empecé como a conectar un poquito más cuando estuvimos sentados y capaz que me daba tranquilidad o veía que me miraba, ahí empecé como a sentir otro tipo de cosas. Se fue generando. Llegó primero él. Bien. Es cierto. No es un detalle menor. Camilar. Ganando puntos Horacio Holmes. Le quiero preguntar, me parece muy importante saber si después de estas estrellitas que se dieron, porque hubo ahí una conexión de energías, quedaron en volver a verse antes del 13. Tal vez dijeron, bueno, mucho gusto hasta acá o por ahí, o quedaron en contacto por WhatsApp. Digo, ¿cómo van a ser estos días a futuro antes del resultado definitivo? No, la realidad es que obviamente no hay nada pactado. Creo que eso va a ir dando. Claro. Obviamente que trataré de, bueno, de que sí, pero hay que ir viendo cómo sea todo. Totalmente. ¿Él te pidió perdón o te dio alguna explicación de por qué no había aparecido en estos años? No, no, no. No me la dio y tampoco, obviamente, como yo siempre digo, no se la voy a pedir porque no me gusta juzgar a mí. Sí. Hay algo que... Sí, hay algo que... Acá lo quiero señalar. Sí, no, no, tremendo. Ay, perdón que te interrumpí, seguí. Tremendo. No lo querés incomodar, ya lo habías mencionado antes. Es como que a partir, es a partir de ahora en adelante y me parece una decisión, Kiara, inteligentísima. Sí, 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 obviamente no, bueno, obviamente no lo voy a juzgar, no lo voy a preguntar. Quiero que él también se sienta cómodo porque, bueno, cero explicaciones de su parte. Me encanta. Escúchame, Tucho, nuestro compañero, seguramente tiene alguna pregunta para hacerte. Dale, Tuchito, te paso. Sí, sí, sí. Kiara, vos dijiste hoy en la nota, cuando te pregunté con respecto a por qué él no se comunicaba, él te dio una explicación. ¿Le podés contar al piso cuál fue? Claro, bueno, en su momento, días previos a esto, el respecto a los mensajes, obviamente, el contacto que yo tuve con Instagram, o sea, él no me respondió ni nada, obviamente por seguridad, porque él no estaba seguro y, bueno, no le parecía un buen medio de comunicación una red social. Bien, bueno. Está bien, en realidad, es válido, es válido. Es que es demasiado informal hacerlo de ese modo. Evidentemente, si él quiere hacer las cosas bien, estuvo bien tal vez en tomar esa decisión. A ver, esto que está haciendo Cami, de hacerlo de manera tan constructiva, tan inteligente, tan intuitiva y con tanta paciencia en un punto, lo lleva a él también a estar mejor y a estar más, digamos, afín para que las cosas fluyan. Y, ¿sabés qué? Sí, sí, marca un ejemplo, como el de Carmen y su hermana. Son ejemplos a seguir de gente que se presenta espontáneo. Es cierto. Bueno, el hombre, evidentemente, le está funcionando bien, ¿no? Este modo de comunicarse de parte de ella. Son cositas chiquitas, ¿no? Pero capaz que de esos chiquitos es un montón. Que llegue primero, que le diga, es una homeschool, es muy parecido a nosotros. Tremendo. Digo, me parece que generar expectativa en el otro, en una situación así, habla de alguien que, si genera la expectativa, porque tiene, como dice Tartu, casi la seguridad, porque si no, vos no vas a jugar con el sentimiento del otro. Porque no es un chiste, no están jugando las cartas, están yendo a un momento sumamente importante. Pero, como bien decía Camila, o Kiara Camila, me parece que los dos, pese a todo lo que pasó, se facilitaron el camino en el momento. Exacto. Digo, cada uno desde su lugar le facilitó el camino al otro para que el otro no se siente incómodo, no la pase mal. Porque, en definitiva, ambos tienen para que el otro la pase mal, si quieren. Y me parece que decidieron que sea todo lo contrario. No sé si lo sentiste vos, Kiara. Sí, sí, fue así. Fue totalmente así.